Desde pequeña, Mónica ha visto el arte de bordar como una forma de sustento económico. Vendía con las blusas, nos ayudó a comprar zapatos y dar las terapias para mejorar un poco el lenguaje. Pero cuando la pandemia comenzó, la familia sufrió un cambio drástico. Se detuvo todo prácticamente, entonces se equilibrió un poquito de esa manera, de no comprar pan, no comprar, o sea, cortar un poquito de eso también para que no hubiera como alcanzar también. ¿Cuánto podríamos cobrar eso? Porque le damos dinero en la comida. Una ocasión nos llaman en la escuela para trabajar con los niños, y no había podido yo comprar todo lo útil que piden. Y al final me acerco con el maestro, le digo, maestro, ¿cómo hacía mi hija? Y sí me entristeció porque no puede cumplir. Mónica hacía su mejor esfuerzo con el poco trabajo que podía realizar, hasta que surgió otra complicación. Yo vi que la máquina no me pusiera nada, ni la aguja, no la podía costurar bien. Cuando la máquina se atojara, me dejaba mucho techo a mi mamá. Pues eso afecta mucho también, tanto si no hay para llevarla a reparar, es lo que me complica más para poder avanzar con el trabajo. Mi mamá no podía comprar una máquina nueva, porque estaba muy caro. Al conocer la historia de esta familia, quisimos ayudarla. Y gracias a los donadores de Club 700 México, Orphans Promise, Back to Back y nuestras organizaciones asociadas, les llevamos una máquina de coser nueva, así como materia prima, para que Mónica pudiera reactivar su trabajo. Fuimos a hacer el meditario y nos dijeron, venga, acá hay una sorpresa. Estaba como una catafixia, ¿no? A ver, ¿qué crees? Y me dicen, ¿no? Y de esa manera, pues llegó lo que necesitaba. Había hilos y telas, las cosas para hacer, las blusas. Lo único que dije, no lo merezco, ¿no? Pero sin embargo ahí me mandan las bendiciones, porque yo lo he pedido. Y ahí llegó lo que necesitaba. Además, recibió una capacitación de emprendimiento para llevar su negocio al siguiente nivel. Pues con la capacitación que nos dieron, la verdad, me abrió mucho mi mente de esa parte. Cómo sacarlas a vender, ya las tengo anotadas también. Cuando regresamos a visitarlos, nos contaron cómo iba el negocio. Yo ahora sí lo estoy viviendo, que sí se puede. Me apasiona hacer mi trabajo. Con la venta de mi mamá, nos ha comprado los zapatos, ropa, libretas para la escuela. Gracias por la máquina, por hacer ropa de mi mamá. Que Dios lo bendiga también a cada uno de ellos. Yo no sé quiénes son, ¿verdad? Que hay muchos. Y créanme que lo vamos a aprovechar. ¡Gracias!